Desde una batalla sin sentido hasta el misterio de quien asesinó a la abominación. Esta es la historia que cuenta lo complicado que fue derrotar a la bestia roja, Avengers vs Hulk Rojo. Dmitry, Rusia, era el nombre del territorio donde Leonard Samson se encontraba investigando junto a She-Hulk el misterio del asesinato de la abominación. Samson recrea cada posible movimiento del asesino con su compañera, declarando que la derrota de la abominación la provocó alguien sin una pizca de misericordia. Cuando la abominación fue derribada, el asesino hizo algo totalmente inesperado, incluso para él. Hulk era el principal sospechoso, pero ¿desde cuándo Hulk usa un arma? Además, ¿de dónde iba a conseguir Hulk un arma justo para el tamaño de sus dedos? Esas eran dos de las preguntas que rondaban la cabeza de los presentes. Samson nota que la huella del asesino generó tanta radiación que convirtió la tierra en vidrio. Es ahí cuando She-Hulk le sugiere al general Ross visitar al único científico experto que podría ayudarlos. De repente, el rugido de un oso es el que sorprende a todo el equipo, porque la guardia invernal había llegado al lugar. Emil Glomsky era un ciudadano ruso, por ende, es problema nuestro. Retírense ahora. Leonard conocía la gravedad del problema, y al tratarse de un Hulk, no iba a dejar que estos comunistas le digan qué hacer. Samson golpea al guardián rojo, iniciando así una batalla entre ambos equipos. Ross detiene la batalla diciendo que encontró a un sobreviviente. Krasny era la palabra que este niño no paraba de repetir. ¿Qué está diciendo? Dice rojo. ¿Pero por qué dice rojo? Alaska era el sitio donde un pequeño hombre batallaba por mantenerse de pie. Cuando el conflicto en Rusia había terminado, Ross junto a Leonard Samson ingresan a las bases del ejército en Nevada. Identifíquese, por favor. Ambos se encontraban en el Death Valley, una base gama en medio de la nada, para visitar a un viejo amigo. Paciente 113. Bruce Banner. Me preguntaba, ¿cuándo vendrían a pedirme ayuda? La noche se asumaba en Manhattan cuando María Gil hablaba con Tony acerca del arma que mató a la abominación. De repente, She-Hulk es envuelta por una mancha roja. El Hulk rojo estaba en el Helicarrier. Así que fuiste tú. ¿Desde cuándo un animal necesita un arma? Tony, quien ahora era director de SHIELD, evacúa a toda su gente e inicia el protocolo Hombres de Hierro. Cualquier cosa que sea capaz de morar, que lo haga ahora. Espera, ¿pero qué es ese sonido? Rojo aplasta a Tony con uno de sus Quinjets, dañando temporalmente el funcionamiento de sus propulsores. Cuando Iron Man se dio cuenta de que el Hulk rojo ya no estaba en el lugar, envía a todas sus armaduras a levantar el Helicarrier y así evitar que este caiga sobre la ciudad. Creí que estabas muerto. Sabes que no me gusta equivocarme. ¿Pero qué demonios? Así que solo vas a permanecer muerto. No, esto no está bien. No, no puedo controlarlo. Hombre rojo mató al viejo abominación. Ahora yo matar a hombre rojo. 8 billones de dólares era el precio del Helicarrier que había derribado Hulk rojo. María Hill informa que todos los agentes que estuvieron en el ataque ya se reportaron, excepto Clay, Samson y el General Ross. Iron Man, ahora director de S.H.I.E.L.D., da la orden para que encuentren a estas tres personas. Hill le dice que antes de buscarlos, debería ver la grabación de la cámara de seguridad de la celda de Bruce Banner. Ahora, ¿cómo se supone que lograste salir de tu celda, Banner? En caso de que sea un ciego, general, estoy aprisionado tras este vidrio. No puedo salir. Entonces, ¿deberíamos creer que existen dos Hulks? Hulk y yo hemos sido separados antes. ¿Cómo saben que este nuevo Hulk no es más que una manifestación de mi mente? No lo sabemos, Banner. Si hubiesen encontrado el arma del crimen, esto sería mucho más fácil. Samson, ve al auto. Yo iré en unos minutos. Bueno, tengo una teoría. ¿Tengan algo que se convierte en el pasano? ¿Qué fue todo eso? Nada. Con Banner siempre es nada. La grabación había sido manipulada por Ross, lo que provocó la ira de Tony, enviando a Hill a encontrar a alguien capaz de decirle qué fue lo que le dijo Banner al general Ross. Volviendo a la base gama, Rojo se encontraba luchando contra A-Bomb, quien no soportaba escuchar el nombre de Rick. Por favor, manténgase quieto para el escáner. ¿Qué? Escáner completo. Identidad del sujeto confirmada común. Ahora hay cómo matar a Hombre Rojo. Eso no va a suceder, Rick. Llámate a una abominación. Es hora de matar al segundo. Su piel es a prueba de balas. Eso da la impresión de que pareces más un armadillo que un hombre. Hombre Rojo intenta matar a A-Bomb. Pero A-Bomb no puede ser herido. ¿Estás seguro? ¿Ni siquiera esto? ¿Y qué hay de esto? Cuando estuve en Rusia, conduje mi muro a través de los huesos de la abominación original, agrietándolo. Sentía su sangre resparramándose por todas partes. Lo golpeé tan duro que nivela el pueblo que estaba detrás mío. Los golpes de Hulk eran tan fuertes que estaban provocando un terremoto de 9 grados. Sismo que destruyó la celda donde se encontraba Bruce Banner. Y en cuestión de segundos, el doctor había liberado al monstruo. Cuando el sistema de seguridad detectó que Hulk estaba libre, fue activado el protocolo Harpy. Harpías con garras de adamantium y que tenían la cara de Betty Ross. Todo con la misión de detener a Hulk. Por supuesto que usarían a Betty. Usarían a la única persona que puede poner nervioso a Hulk. Pero qué mal que yo no soy Banner. Yo soy mi propio monstruo. Y no hay nada, ni nadie que pueda detenerme. No hay nadie más fuerte que yo. Hulk será el más fuerte de todos. Banner, esto me va a encantar. Yo soy Wattu, The Watcher. Y es mi obligación atestiguar los momentos más críticos y peligrosos de cualquier raza. Y nunca interferir. Cierra la boca. Hulk rojo, dejar de golpear a un británico. Hulk, por poco olvido que estás aquí. He esperado mucho tiempo por esto. Hulk es el más fuerte que hay. Tú podrías haber sido el más fuerte que hay. Pero esos días ya fueron. Voy a cuidarte toda la vida, Hulk. Así como aduinaste la vida de otros. Hulk rojo no sabe nada sobre Hulk. Todo lo que Hulk quiere es ser dejado solo, ¿cierto? ¿Quisiste estar solo cuando le declaraste la guerra a toda la Tierra? Destruiste la mitad de New York. ¿Para que te dejen solo en un cementerio? No puedes detenerme. Eres más tonto que una bolsa de martillos. Hulk rojo se equivocada. Hulk rojo hace enojar a Hulk. Y si Hulk se pone más enojado, más fuerte se hace Hulk. Sí, he oído sobre eso. Seguramente intimidas a muchos enemigos. Pero nunca te has enfrentado a alguien como yo. Puedo matar a cualquiera cuando yo quiera. La muerte de Abominación solo fue una advertencia. ¿Crees que fue un accidente que el vigilante se mostrara hoy? No te atrevas a desmayarte. No quiero a Banner. Solo quiero a Hulk. En otro lugar, mientras Tony buscaba respuestas sobre el paradero del agente Clay, Samson y Ross, Nick Fury le menciona a Tony que ya encontraron el cuerpo del agente Clay. Pero lamentablemente ya era tarde. María se acerca a Tony y le muestra un abrigo con radiación gamma. El cual le pertenecía a Leonard Samson. Es hora. Tuvo que moverte para que no te convirtieras en un humano. El problema es que nadie daría un centavo si le reviento la cabeza a Bruce Banner. Sin embargo, tú por otro lado, solo me darán una medalla por matarte. Quiero que el mundo vea que yo fui el único que pudo matarte. Hulk destroza el arma del monstruo golpeándole las bolas. Por años, lo único que he querido es destruirte. Ahora todos sabrán que hay un nuevo Hulk en la ciudad. Y su color es rojo. ¡No! ¡No hay nadie que pueda vencerme! No lo creo, bestia. Esta noche caerás ante mi martillo. Lo juro. ¡Yo! ¡Qué poderoso tú!